no diagnosticar en su momento puede ser terrible me refiero a la endometriosis hay un grupo de enfermedades que afectan perdón, hay un buen grupo de patologías que afectan a la mujer en el tracto genital en la edad reproductiva seguro que ya hemos enfocado con amenorreas seguro que en otras sesiones es el sangrado uterino anómalo el sinidrome de barrio poliquístico la infertilidad en sí la enfermedad de transmisión sexual la CTS y TR y esta que es la endometriosis la endometriosis bien, antes de empezar si estamos un poquito con el tiempo voy a obviar por esta sesión la asistencia pero sí, quiero que presten importancia, presten atención y a sus compañeros pasen la voz adviértanles que se está ya haciendo la transmisión entonces, antes que nada quiero compartir unos videos solo manera de de preview unos videos que nos van a dar más el panorama nos van a dar el panorama a lo que vamos a enfocar ¿sí? a ver, mientras comparto a mi grupo de práctica por favor les informo que el día jueves y viernes estoy de guardia no, estoy de turno en consultorio externo todo el día así que el día jueves y viernes estoy todo el día en consultorio externo y los espero y el día sábado estoy de guardia noche en el hospital en hospitalización y la verdad que hay bastantes patologías interesantes que ver, ¿no? vamos a ver mi estaba cargando no respondió aquí a ver, unos instantes entonces estamos estableciendo ya puntos claves esta es una enfermedad que afecta a la mujer en edad fértil es una enfermedad que afecta eminentemente a la mujer en etapa fértil básicamente se caracteriza porque aquí lo que vamos a encontrar es el dolor pélvico crónico que genera y este dolor pélvico crónico puede ser tan incapacitante presente en más de 70% de las veces y el otro es la infertilidad que puede producir por el daño sí a ver si alguno de ustedes me puede informar si está ya se comparte sus pantallas ya se ve la imagen de histerectomía totalaparoscópica correcto gracias sí en este primer video quiero resaltar lo siguiente esto es una histerectomía laparoscópica es una histerectomía laparoscópica por otra patología miomatosis y que le está produciendo esta dama sagrada uterina normal pero la importancia de este video de este video radica en que quiero que diferencien la diferencia de la anatomía del tracto genital vista por la paroscopía como es la integridad como es la relación del útero las trompas los ovarios el fondo de saco el recto sigmoides los espacios que hay como se diferencian sí a ver por favor le prestamos atención aquí lo que están haciendo es exponer han ingresado ya con la cámara están presentando el útero el útero se moviliza sí porque hay un presentador un movilizador uterino que se hace a través de vía vaginal y se puede ver claramente como el útero lateraliza lo ponen en átero posterior llevan hacia adelante llevan hacia atrás lateralizan y esto gracias a que el útero también está en cierta forma libre aquí es una vista desde el ombligo la cámara ingresada por el ombligo estamos mirando desde arriba se puede decir así y vemos aquel fondo uterino señaliza bien el puntero que estoy marcando en pantalla ¿sí? ¿confírmeme? sí, señor correcto entonces aquí estoy señalizando el fondo uterino aquí la trompa uterina la porción cornoal la porción ístmica de igual manera en la trompa derecha se ve la porción cornoal la ístmica detrás estas formaciones blanquecina nacarada son los ovarios hacia adelante del útero está el área vecina que es la vejiga hacia el área posterior está el fondo de saco de Douglas en relación con el intestino con el retozimoide se puede ver claramente cómo el útero está es libre no hay adherencias no hay sinequias la anatomía pese a la patología que tiene se está respetando entonces vemos claramente cómo se expone el útero se expone el útero los ovarios por detrás este fondo que está por detrás el fondo de saco de Douglas el intestino ha sido ha sido empujado para tener el útero libre ¿no? se ve claramente cómo el útero está libre no hay adherencias no hay mayores patologías fuera de lo que es la este fuera de la ley de hematosis ¿sí? entonces esta imagen esta imagen es para ver aspectos anatómicos en cierta forma eh conservados o presentes del útero eh que se pueden pues que se pueden reconocer en la cirugía laparoscópica y claro también en la cirugía abierta también se puede reconocer esto aquí están haciendo reconocimiento de los ureteres todo este fondo posterior el fondo de saco de Douglas aquí descansa el recto simoide esto se fundió a hacer la formación en esta imagen bien importante vamos a poner un poquitito un poquitito unos 10 segundos si quiero congelar esto ya está eh esta imagen es desde la cara posterior del útero esta excavación aquí es el fondo de saco de Douglas aquí vemos el útero congelo friso ya la cara posterior del útero vean estas formaciones eh de tejido grueso de tejido grueso a los lados esta porción viene a ser eh el ismo el ismo del útero o sea la porción más inferior del útero ya más abajo estaría el cuello uterino y estas conformaciones que vienen de la pelvis hacia la parte posterior del ismo del útero viene a ser el ligamento útero sacro son los ligamentos útero sacros que a manera de cordones suspenden al útero por su base de la pared pélvica lateralmente están los ligamentos cardinales aquí no se puede ver el ligamento cardinal porque está inmerso pero quiero que diferencien cómo tenemos esta formación que es los ligamentos útero sacros los úteros sacros con los cardinales vienen a ser los elementos más importantes de la suspensión del útero en la pelvis accesoriamente tenemos el ligamento ancho ligamento redondo pero el cardinal y útero sacro tienen la mayor importancia ahí está presentando un ovario está alejando el útero y para qué para que podamos ver el recorrido por dónde podría estar la arteria uterina por dónde podría estar el uretero es un reconocimiento visual y nótese que toda la anatomía es clara aquí vemos un ovario con su folículo miren esa perforación esos tubitos que son de los traductores una vista hacia arriba se puede ver el hígado el intestino sí el peritoneo este es el tubo por el cual ingresa uno de los de los trócares que se va a usar perdón uno de los dispositivos que se usa una de las pinzas sí aquí ya se ha abierto ya el peritoneo se ha abierto el peritoneo para poder hacer el acometido de la histereotomía bien lo que viene a continuación ya viene a ser propiamente la cirugía van a comenzar a desinsertar el útero y bueno podemos adelantar la imagen pero esta primera parte era trascendente porque lo que se viene ahí está el útero una vez más el útero libre cómo se movilizan las tropas los ovarios el fondo de saco de Douglas los ligamentos de este útero sacro que hemos visto esta es la anatomía de un útero en cierta forma en buenas en buenas condiciones anatómicas es un útero de una mujer en edad fértil bien ahora vamos a otra imagen vamos a otra imagen que es más que lo cuente entonces ya con el recuerdo del recuerdo visual en esta laparoscopía donde se reconocía en cierta forma la anatomía normal del útero ovario vamos ahora a esta otra imagen que si yo diría dantesca terrible es el caso de una joven con endometriosis profunda una de las formas de endometriosis más severa yo diría destructivas miren 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 ahí cómo está estas formaciones del epiplom del epiplom en manera de cordones que se han pegado a la cara anterior del útero cara anterior del útero y vejiga el útero está enterrado en ese epiplom y las adherencias miren cómo está enterrado en las adherencias entonces lo que se está haciendo ahí el cirujano es tratar de liberar el ginecólogo cirujano tratar de liberar todas las herencias posibles para poder tener planos ahí está reconociendo los uréteres está bien difícil esto es un caso de endometriosis profunda y su acometido es tratar de tratar de hacer la liberación dar la funcionalidad anatómica que había si carambolas aquí está asas intestinales que están adheridas también realmente es dantesco todo esto es reacción inflamatoria y estructuras pélvicas que están prácticamente enterradas fusionadas siguen en su trabajo de liberar las adherencias tratando de liberar la pared anterior hay que ser muy cautos en la anatomía porque fácilmente nos podemos llevar un elemento vascular sin querer podemos llegar a las arterias ilíacas o un vaso importante y entramos en hemorragia o podemos acelerar el intestino podemos perforar el intestino la vejiga la verdad que la situación ahí está por fin ya logran ver después de toda esa maña ya reconocer el útero ahí está por ahí enterrado el útero entonces aquí de primera intención lo que están haciendo es una adhesiolisis liberación de adherencias y tratar de sacar los implantes endometriósicos que hay un implante endometriósico que se va ha ingresado con un hilo de sutura para qué para presentar el útero es terrible implantes endometriósicos sangrado que hay de seguro un endometrioma alguna porción claro y la verdad que está bien difícil todo esto está bien difícil todo esto por las adherencias múltiples que se han formado bien dicho esto imaginan es un video antesco que se ve el grado de compromiso que hay y nos vamos a la presentación terrible ¿no? bien y a esto vamos a la endometriosis y a las diversas formas de endometriosis que puede ser involucra a la adenomiosis yo creo que poner aquí el título de adenomiosis está de más porque la adenomiosis es una forma de endometriosis que afecta básicamente al músculo uterino bien nos vamos a la presentación hay una reactualización de la clase que daba en relación al año pasado son clases ya re-revisadas esta es la biografía que debe tener en cuenta por favor es ginecología en NOVAC decimos esta edición una muy buena revisión que han hecho en esta última edición se las recomiendo el Beckman hace una revisión más pequeña más usita pero el NOVAC que se luce el otro es el Esperon lo pueden tener en su versión PDF en inglés para nosotros los ginecólogos es un texto de consulta obligada y el Yen Jaffe también que es un buen texto en lo que respecta a esta infertilidad este es un tema es un capítulo que involucra infertilidad y obviamente los autores de esta subespecialidad son los que escriben bastante hacen mucha investigación de esta patología bien entonces ¿qué es la endometriosis? ahí tenemos la imagen clara de una mujer flexionada agarrándose el bajo vientre aquí estamos viendo pues un tema de dolor dolor pérdico ya en la sesión en el seminario anterior sus compañeros dieron el preview acerca de lo de dismenorrea de aquel dolor que aparece durante la menstruación bien la endometriosis es una forma de dismenorrea secundaria y la endometriosis ocurre básicamente porque el tejido endometrial caracterizado por glándulas y estroma está fuera de la cavidad uterina lo normal es que esté dentro endometrio pero este por alguna razón por alguna de las teorías que vamos a explicar este tejido endometrial está fuera de la cavidad uterina fuesta ectópicamente en otras áreas que pueden ser lo que hemos visto en el ligamento uterosacro en la superficie ovárica en el recto sinmoides o estructuras tan lejanas como el pulmón cerebro perdón pulmón hígado sí porque no cerebro tan distantes y eso habla de esta patología con una potencial potencial metastásico increíble no es un cáncer en sí pero tiene un potencial digamos metastásico por la forma como se puede diseminar y hay muchas teorías que tratan de explicar como quiera que sea la endometriosis en el camino va a producir una enfermedad inflamatoria crónica es una enfermedad que afecta a las mujeres en edad fértil y miren la proporción del 6 al 10% de las mujeres en edad fértil van a estar afectadas por tanto al ser una enfermedad que afecta en la etapa fértil habría una dependencia hormonal y se ha reconocido la fuerte ligazón al accionar de los estrógenos esta es una entidad que también puede estar presente en adolescentes y posmenopáusicas claro aquella posmenopáusica que sirve en terapia de reemplazo hormonal pero es inusual es muy inusual y lo que les decía el dolor pélvico crónico 71-87% de las veces va a estar asociado a dolor pélvico crónico y la infertilidad 38% y se ha visto que en los casos de infertilidad inexplicable aquellas que no se puede encontrar una causa porque es así porque está en esa condición estaría el 50% involucrado y las formas más frecuentes de endometriosis son estas tres la endometriosis peritoneal la endometriosis de forma de infiltración profunda la terrible la que hemos mencionado y la endometriosis ovárica conocida como endometriomas y todo esto tendría una génesis en el accionar de neuroendocrino que le hemos comentado en amenorreas la acción que pisa en el hipotala hipófisis y gónadas y habría pues hay gónadas endometrio y habría pues la normalidad estrogénica sobre endometrio bien la endometriosis puede tener una repercusión estrogénica se ha visto al 1 o 2% en los casos es cierto estrogénica y miren las zonas donde puede haber los impactos endometrióticos vamos a poner un poquito de imagen aquí todo bien hijo miren podemos tener endometriosis en la superficie intestinal en el apéndice cerca de la vecindad de los vasos en el mismo músculo uterino en el mismo músculo uterino eso se llama adenomiosis adelantando ya definiciones la adenomiosis viene a ser la endometriosis que infiltra al músculo uterino la endometriosis que puede estar en la vejiga que puede estar en el tabique útero útero vesical o en el tabique rectovaginal en el ligamento utero sacro en la superficie del colon sigmoides en la cicatriz de una cesárea o una operación por la parotomía mucho cuidado podemos diseminar el giro endometriósico en la vulva en el periné puede haber también endometriosis y lo que vamos a encontrar microscópicamente al hacer la patología es la presencia pues de ese tejido endometrial ectópico fuera del útero ahora bien entonces la endometriosis fuertemente asociada al dolor pérdico crónico y a la infertilidad y como les comentaba en definición la adenomiosis viene a ser la endometriosis que afecta el músculo uterino y el endometrioma el endometriosis del ovario el endometrioma viene a ser la formación de los quistes endometriósicos en el ovario formando las típicas imágenes en vidrio esmerilado que vamos a ver en ecografía o quistes achocolatados cuando lo vemos macroscópicamente el ovario está disculpen la expresión infestado de estos quistes achocolatados en términos prácticos un bonobón a ver un bonobón para tener la comparación de repente muy fuerte pero son formaciones que prácticamente destruyen la calidad del ovario los endometriomas bien y ¿cuáles serían los factores de riesgo que estarían asociados por qué endometriosis? sabiendo que es una enfermedad que afecta a la mujer en edad fértil es una enfermedad que está relacionada fuertemente a la nuliparidad a la menarca precoz a la menstruación intensa y prolongada a la menorragia hacia los ciclos menstruales que sean muy breves ¿y esto qué tiene que ¿por qué? ¿listo por qué? porque mientras una mujer más veces en su vida fértil regle mientras más veces en su vida fértil regle uno dos mientras más veces no tenga embarazos significa que habrá más posibilidad de menstruaciones y por tanto acción estrogénica y por ende endometriosis entonces si una mujer regla muy tempranamente menarca precoz o la regla se le va muy tardíamente menopausia tardía está en esa posición mientras una mujer menos embaraza en su vida acuérdense que los embarazos son etapas de amenorrea secundaria fisiológica junto con la lactancia y se entiende que mientras una mujer más tiempo para embarazada y dando lactar más más tiempo de protección que no habrá actividad estrogénica entonces la nuliparidad la menarca precoz y el que regle frecuentemente o que tenga menstruaciones sin desa prolongada o la menorragia aumentan ese riesgo también se ha visto una ligazón heredofamiliar cuando tiene un familiar de primer grado como podría ser su mamá o su hermana o alteraciones del conducto de Müller las obstrucciones de los conductos Müllerianos podrían generar un efecto de empozamiento de la menstruación y por ende posibilidad de que este cotidio menstrual salga por las trompas uterinas y haya siembra de endometriosis también las enfermedades inflamatorias autoinmunes la infertilidad mujeres que nacieron con bajo peso se ha visto una ligazón bien curioso esto una ligazón lo describe el NOVA a las mujeres que tienen el cabello pelirrojo y son de estatura alta también aquellas mujeres que son productos de embarazo múltiple esto ya no se ve en estas épocas la exposición al de Atil Stimberstol dieta rica grasas en regrasas y carnes rojas aumentan el riesgo sin embargo tenemos una contraparte en la cual habría una protección mientras más veces se embaraza en la vida más episodio de amenorrhea secundaria mientras más veces de lactar está protegida la multiparidad la lactancia prolongada la actividad física en más de 4 horas a la semana también disminuye ese riesgo se ha visto esta ligazón curiosa la exposición fetal al tabaco el aumento del índice de masa corporal en las gorditas mayor relación cintura cadera en las gorditas y una dieta rica en vegetales y frutas actuarían como factores protectores la forma como lo hace es bien discutida es bastante discutida si no hay discutida genera polémica pero ahí lo vemos estadísticamente bien y por qué se originaría la endometriosis ha habido muchas teorías todas tratan de explicar en buena parte la endometriosis pero ninguna es contundente sin embargo la teoría que era la más aceptada hasta hace unas 2 3 décadas atrás era la teoría de la menstruación retrónea planteada por samson en 1920 samson postulaba que la endometriosis ocurriría porque en la menstruación se ha visto que la menstruación no solo fluye hacia vagina vulva sino también fluiría por las trompas uterinas hacia el peritoneo y que al haber ese flujo menstrual hacia la cavidad peritoneal eso actuaría como una forma de siembra de este tejido endometrial esa aplicación de samson justifica en buena parte la endometriosis pero actualmente se sabe que no todas mujeres esto ocurre en todas no en todas las mujeres se da esta siembra entonces hablan tal vez de una susceptibilidad genética oncogénica de por qué algunas mujeres si serían susceptibles a que ese tejido endometrial se transforme en endometrio ese tejido endometrial menstruado se desarrolle y genere endometriosis y en las otras mujeres la gran mayoría no ocurra eso entonces eso habla de una susceptibilidad o lo que mencionaba Meyer de la metaplasia celómica recordemos que el peritoneo está conformado por células celómicas totipotenciales las células de peritoneo tienen un potencial de transformación en función a su origen a su origen de línea de línea endo meso ectodérmica entonces podría haber algo que induzca a ese tejido peritoneal que se transforme en endometrio y eso lo vemos no solo en el peritoneo sino sobre todo en la superficie del ovario de ahí que la endometriosis guarda una fuerte relación con las patologías de ovario sobre todo una en particular que es la neoplasia ovárica de tipo endometrioide y células claras ya vamos a ver que la endometriosis tiene una ligazón al cáncer de ovario sobre todo de células endometrioide y células claras el otro lo que planteaban es la diseminación lefática o metógena este potencial de metástasis habría tejido endometriósico que viajaría por el torrente sanguíneo a lugares tan distantes como no se explica cómo podría haber un desarrollo salvo que sea por el viaje de estas células a través de la linfa o por la vascularidad el otro de la inducción por estímulo de factores hormonales inmunitarios inflamatorios como quiera que sea estos implantes o tejido o tejido endometriósico va a transformarse y bueno lo que hemos estado diciendo los factores genéticos epigenéticos que van a afectar el sistema inmunitario porque el organismo desconoce desconoce perdón no es que desconoce sino que frente al tejido estas células endometrioles que están en otro lugar alerta y comienza a desarrollar endometrios y entonces una menor capacidad de reconocer y atacar los implantes ectópicos en la imagen superior me olvidaba mencionar vemos la pieza anatómica de un útero de una histerectomía miren esta es una pieza uterina donde se ve mire la pared anterior de esta pieza uterina totalmente desarrollada grande musculosa cualquiera que lo ve podría confundir con una con una miomatosis no esto es una no es una miomatosis esto es una adenomiosis un implante endometriósico en la pared en el músculo uterino y en la ecografía se puede reconocer obviamente al útero aumentado de tamaño globuloso y el miometrio vesiculado grande con un patrón doppler de vascularidad incrementado de hecho esta es la forma de reconocer a la endometriosis a la adenomiosis por ecografía del endometrioma lo vamos a ver en un rato bien entonces partamos del hecho anatómico lo que hemos visto el videito hace un rato miren esta imagen del útero con el fondo con las trompas con los ovarios con su folico de morgani miren que bonita la anatomía el fondo de saco de Douglas todo bien y ahora vean estas imágenes terribles de la endometriosis profunda aquí está el útero pegado con múltiples adherencias al recto sigmoides apenas la trompa del ovario está aquí fusionado en un solo bloque aquí tenemos el útero con los ovarios atrapados y el recto sigmoides pegadísimo esa formación roja oscura es la sangre y aquí qué barbaridad apenas se reconoce todo apenas se reconocen los principales órganos entonces estos son grados de endometriosis la endometriosis profunda aquella aquella endometriosis que no solo es las múltiples adherencias sino la definición va a que son lesiones que infiltran más de 5 milímetros 5 milímetros más de profundidad por debajo del peritoneo y puede tener ubicación formando nódulos nódulos en saco de Douglas rectosimoide vejiga el tratamiento de estos nódulos consiste en la extirpación por tanto al extirpar un nódulo imagínense en Douglas rectosimoide el compromiso o la laceración intestinal es evidente por eso el manejo de estas entidades quirúrgicamente implica la presencia de otras especialidades como urología o cirugía general porque nosotros ginecólogos vamos si o si a lacerar estos órganos o tenemos que sacar ese implante de nada vale que se opere y no se saque los implantes que están en el rectosimoide vejiga porque la calidad de vida o el dolor va a incrementar de nuevo así que la endometriosis tiene lugares muy diferentes de ubicación miren en esta tabla la localización más frecuente la más frecuente y frecuente es el ovario en el ovario y en el ovario que va a formar los implantes endometriomas si otro lugar el peritoneo estuterino el fondo de saco de duro ligamentos uterosacros trompas uterinas infrecuente que sean el rectosimoide u otro sitio de tracto gastritisinal y vagina y muy raro por debajo del 5% del ombligo episiotomía riñón pulmones mucosa nasal extremidades miren esta imagen aquí vamos a ver esta imagencita una endometriosis en la cicatriz de la cesárea una endometriosis en la cicatriz de la cesárea el otro un implante endometriósico un implante endometriósico y esta endometriosis en pulmón endometriosis en pulmón acá les cuento una anécdota este es el caso de una mujer joven de 19 años de edad natural de Guaraz procedente de Guaraz ciudad no era del campo vive en la misma ciudad joven que estaba estudiando en un instituto ya tenía vida sexual digamos en términos prácticos una joven que estaba desarrollándose en su potencial genético en su potencial reproductivo sin mayor trastorno puede haber otra enfermedad de fondo salvo que ella tenía dismenorrea repetición 19 años de edad a los 19 años 20 años dismenorrea 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 pobrecita ella cuenta que dismenorrea le tumbaba en la cama y se ponía mal a los 23 años dismenorrea y más dismenorrea y de pronto dismenorrea y durante la regla durante la menstruación al momento de defecar le hacía la deposición con mucho dolor los días que estaba con la regla cuando defecaba le dolía bastante pero de pronto ella comienza a notar a presentar hemoptisis hemoptisis y la hemoptisis estaba en relación al ciclo menstrual la hemoptisis estaba en relación al ciclo menstrual cuando aparecía la regla aparecía la hemoptisis claro en ese momento acude a la atención primaria secundaria lo deriva le pide su placatora ven una placatora anormal vaciloscopias negativas cultivos negativos así que por criterios epidemiológicos radiológicos la catáloga de TV de tuberculosis y le da tratamiento específico el tema es que pasa un mes dos meses y no mejora el cuadro hemoptisis no mejora las imágenes anormales en pulmón y deciden referir al IMA y la importancia de una buena historia clínica preguntándole a ella indagando sobre la relación de la menstruación con la regla se sospecha de endometriosis pulmonar se le hace una broncofibroscopía y se encuentra que tenía endometriosis implantada en los pulmones entonces la variedad de cómo puede afectar esta entidad a diversos órganos y sistemas en la manifestación clínica de esta enfermedad es la enfermedad de las 3D no se olviden la enfermedad de las 3D porque esta sociedad dismenorrea a dolor pélvico crónico no cíclico y dispareunia o dolor en las relaciones sexuales y a eso le podremos agregar un hita que de repente no lo preguntamos mucho la disquecia ese síntoma de dolor al momento de fecar se llama disquecia para algunos especialistas es un signo cuasi patognomónico yo diría bueno pues no que es un signo que puede estar o no presente no lo puede dar esa cuantificación y miren esto la endometriosis puede ser asintomática en el 30% de las mujeres en edad fértil que lo tienen y eso es lo que genera mucha extrañeza ¿no? porque puede darse el caso de que sea un hallazgo quirúrgico la dama no tenía ningún problema de dismenorrea no tenía clínica ella es operada de emergencia puede de repente por una apendicitis o por un embarazo ectópico y nos topamos con la endometriosis así que esta enfermedad no guarda relación con la extensión de la enfermedad o la extensión de los implantes lo que se ha visto en las mujeres que padecen clínica es la dismenorrea que aparece ¿sí? de forma más intensa uno o dos días antes el dolor pérdico crónico que hemos comentado la menorragia que es la menstruación dolorosa abundante la disparemia que se puede ver esos días y con respecto al dolor pérdico crónico puede ser premenstrual con la dimenorrea y que empeora durante la regla y si empeora durante la regla hay que esperar hay que pensar en disparemia profunda hay que pensar el dolor sacro la disquecia que viene a ser el dolor al momento de efekar en las veces que está con la menstruación y la disuria menstrual también cuando ella va al baño a orinar orina con dolor y algunos casos de pacientes pueden tener disuria y hematuria menstrual eso hablaría de que los implantes endometrógicos están infiltrados en la vejiga en el intestino los síntomas de trato gastrointestinal como por ejemplo dolor, náuseas, vómitos son síntomas generales que se ven en la dimenorrea saciedad precoz inflamación y distensión que pueden hacer que nosotros desmerezcamos a la patología y eso es lo que les quería decir al comienzo que es una patología insospechada y lamentablemente cuando una mujer joven eso lo vemos también ustedes la mayoría de participantes damas, chicas por favor mucho ojo cuidado con la endometriosis cuando hay una menstruación una dimenorrea es bien fácil decir con una pastillita con un tamstone con un alidol con un ibuprofeno pasa con una ampolla de diclofenaco pasa y de repente no estamos dando tratamiento pensando en endometriosis pensando que es una dimenorrea común si nos puede podemos estar subestimando esta enfermedad que destruye la capacidad fértil al examen clínico lo que se va a encontrar en el tacto vaginal es la presencia de los nódulos en ligamentos uterosagros que se va a reconocer al hacer tacto vaginal en la porción posterior del cuello uterino encontramos una formación de isregulares una masa anexial fija que nos hace alusión a un endometrioma y el fenómeno de la pelvis congelada la pelvis congelada vendría a ser esto ahí está ahí está esto sería una pelvis congelada a ver les pongo la imagen la pelvis congelada todo pegado deformado es como cuando uno va al mercado compra la carne de la semana por decir el pollo la carne la carne res el castelo lo corta en presas nosotros lo llevamos a la casa lo empacamos en una bolsita con teredol y lo ponemos en la refrigeradora y como lo sacamos de la refrigeradora pegado aplastado duro deformado imagínate eso en la pelvis el fenómeno de pelvis congelada y claro debemos sospechar de endometriosis además de la clínica por la infertilidad de repente es una mujer que se casó a los 25 años tiene 30 años 5 años y no se embaraza qué raro tengo relación me he casado con mi pareja no me cuido ya son 5 años que no me embarazo infertilidad mucho tiempo dejó pasar la dismenorrea de la dispareunia o dolor pérdico crónico esta es una enfermedad que si la paciente tiene clínica debemos pensar en las primeras posibilidades de endometriosis y si es así iniciar el tratamiento empírico cuanto antes porque demorar retrasar el tratamiento puede significar más daño o impacto negativo no solo por dolor pérdico crónico sino la infertilidad el examen diagnóstico el gol estándar hoy por hoy es la laparoscopía la cirugía laparoscópica y partamos de un hecho la laparoscopía es la cirugía mínimamente invasiva es un procedimiento que felizmente tiene un menor daño o impacto no solo porque disemina endometriosis o la cere sino es menos pues nos da más posibilidades para adentrar una segunda tercera vez cada vez que hacemos una cirugía la anatomía clásica podemos fomentar más adherencias y la biopsia da el diagnóstico definitivo la biopsia sí pero este insisto la sola visualización de los implantes de endometriósicos ya también hacen el diagnóstico y aquí tenemos diversas imágenes de forma de implantes endometriósicos miren esta imagen de pólvora quemada en el ovario en los nódulos en las adherencias en los tractos más de estos implantes o acá estas burrujitas vesiculitas o implantes endometriósicos como la pólvora quemada también de forma vesicular así como si fueran globitos como lesiones rojas o lesiones hipervascularizadas entonces todo eso puede significar implantes endometriósicos la imagen típica la imagen quemadura en pólvora o la lesión no clásica color rojo y blanca lamentablemente la relación de la extensión de la enfermedad no guarda relación directa con con la presencia de implantes así que puede ser una dama que tenga dos tres implantes pequeñitos ridículos pero tenga un dolor espantoso y que a lo contrario una mujer que tiene múltiples implantes y ella no tiene ningún episodio de minoría o dolor pérdico crónico así de extrema puede hacer esta entidad el diagnóstico ya les comenté en la diapositiva anterior la clínica es importante y sobre esa base ya damos tratamiento empírico pero también podemos valernos de otros exámenes con lo que respeta al examen laboratorio no hay un marcador cédico diagnóstico de seguro que van a encontrar publicaciones o clases antiguas que hablan del CA-125 el antígeno carcino 125 que despierta cuando hay desarrollo de tejido celómico en abundancia eso se ve más que todo en enoplasia de ovario de tipo epitelial ahí está elevado también podría estar podría estar elevado sí pero un rango menor en lo que es endometriosis sin embargo el CA-125 no se considera pues marcador de esta entidad si lo encontramos elevado nos podría decir sí pues podría ser podría ser en la práctica no es el mejor marcador para esta enfermedad el estudio por imágenes el estudio por imágenes la ecografía trasvaginal es el examen de entrada del que sí o sí debemos practicar porque la sola visualización de los endometriomas que son las imágenes en vidrio esmerilado aquí tenemos imágenes de endometrioma imagen en vidrio esmerilado aquí tenemos laparoscópicamente cómo es un endometrioma y esa misma en imagen ecográfica como en vidrio esmerilado yo le decía es un bonobón aquí está chocolatado o esta de otro vidrio esmerilado pero con trabéculas una imagen en vidrio catedral entonces ver estas imágenes nos hace pensar en endometriomas este aquí está este chocolatado miren este caso de una dama con implantes endometriósicos aquí está el útero en el tabique rectovaginal están los implantes endometriósicos pobrecita aquí le reconocen dos implantes pobre mujer implantes endometriósicos rectovaginal y recto perdón vesico uterino entonces así de grave y claro la tomografía y la resonancia magnética son útiles en masa anexial son las imágenes más sensibles pero tengan presente que la anatomía patológica da el diagnóstico definitivo por la presencia de glándulas y estormen endometrial en cantidad variable en la zona donde se ha implantado con preciosa inflamación fibrosis y macrófagos cargados de sangre hemocidrina bien el diagnóstico diferencial de esta entidad puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica una EIP miren esta forma de EIP donde hay un absceso tubobárico puede confundir ecográficamente con un endometrioma roto el contenido líquido o un absceso tubobárico que no ha reventado puede confundir con un endometrioma pero vean acá este es un proceso inflamatorio este es PUS esto es EIP EIP un embarazo ectópico enfermedad pélvica inflamatoria deformante es decir puede estar en relación a miomatosis terina perdón muchas patologías miomatosis la adenomiosis puede confundir con miomatosis neoplásicas o varias malignas que vamos a hablar ahorita de lo que es cáncer endometrioide compromiso del recto simoide es endometrio más roto que es catatrófico imita un embarazo ectópico complicado o el síndrome de congestión pélvica bien hay una clasificación visual de la endometriosis que la planteó y sigue vigente esto a la fecha de la American Society of Reproductive Medicine el ASMR una asociación norteamericana o americana que en el año 96 toma en consideración la planteó toma en consideración la presencia las imágenes la observación de los implantes endometriósicos en extensión es el sistema más utilizado a la fecha correlación de los amigos quirúrgicos y la intervención terapéutica pero como puedo repetir en la anterior diapositiva la gravedad de los síntomas no se correlaciona con la extensión de la enfermedad por tanto no se correlaciona con esta clasificación y los criterios están basados básicamente en extensión y localización siendo el estado mínimo leve hasta el estadio 4 que se grave de los lugares de implantación ya lo hemos conversado los ovarios ligamentos uterosacros trompos uterinas colon rectos simoide bien reconocida esta enfermedad o mejor dicho sospechada la sospecha alta de esta enfermedad debemos dar tratamiento cuanto antes porque razón tenemos esta base ¿no? el objetivo clave disminuir o eliminar la menstruación cíclica mientras esta dama más regla en su vida más de esta enfermedad por tanto si disminuimos las menstruaciones o la eliminamos en su ciclo de su vida fértil mejor para ella suprimimos también suprimir el crecimiento endometrial bajo estos dos principios funciona pues la mayoría de tratamientos que damos y una cosa importantísima que debemos tener en cuenta de nada vale el manejo médico si no hay un backup o respaldo quirúrgico de nada vale que yo de medicamentos progestinas danasol bueno todo eso si no hay un respaldo quirúrgico o una cirugía que minimice pues el impacto de por sí solas son ineficaces en la infertilidad y en general el enfoque tratamiento que es disminuir y eliminar la menstruación cíclica lo podemos lograr como reduciendo los estrógenos e inhibiendo la ovulación y todo eso va a llevar a una atrofia endometrial ¿qué opciones tenemos? miren tenemos los AINES los AINES que básicamente ahí están los derivados de ácido propiónico el diclofenaco y el burofeno naproxeno estos AINES inhiben a la ciclooxigenasa la cual es responsable de la síntesis de prostalandina si inhibimos a la ciclooxigenasa disminuye la producción de prostalandinas y por ende disminuye el dolor e inflamación así que los AINES no es una sola no es una no es un no solo se emplea para disminuir el dolor sino que tiene efecto beneficioso porque también disminuye la inflamación crónica que hay AINES en otras las siguientes opciones son aquellas que imitan a un pseudoembarazo una etapa en la cual hay una partición de progesterona o progestina en el embarazo recuerden que el embarazo es una etapa eminentemente progesterogénica así que el uso de anticonceptivos orales los anticonceptivos orales de forma cíclica o continua en nuestro medio más damos el esquema continuo mejoran el cuadro porque atrofian el endometrio los anticonceptivos orales tienen progestina eso produce atrofia endometrial y se le da un estrógeno sintético para que antagonice un poquito la reacción de la progestina con ello mejora el cuadro por amenorrhea secundaria un 685% el otro es solo darle progestinas ya no el combinado sino progestinas y aquí tenemos bastantes opciones interesantes como es la hidrogesterona una progestina de buena calidad el acetato de norentidrona el diuco con levonorgester y por ahí me faltó poner al dienogés son opciones muy buenas todas ellas antagonizan a los estrógenos atrofian al endometrio y por tanto mejoran el cuadro de dolor y sagrado es una buena opción en nuestro medio tenemos la hidrogesterona no tengo ningún conflicto de interés no pertenezco a algún laboratorio de ellos así que hablo en general de la hidrogesterona que tenemos en nuestro medio está el dufastón es un buen producto no tenemos acetato de norentidrona diu con levonorgester que se ha previsto que tiene una gran acción en endometriosis profunda hay dispositivos indoterinos que tienen levonorgester tenemos en el mercado que es gratuito la mirena de Bayer insisto no tengo un conflicto de interés y esto además por su acción local tiene otro plus que en los casos de endometriosis profunda es una muy buena opción pese que en Norteamérica no le ha aprobado la FDA está reconocido claramente el beneficio que tiene bien eso se está recreando una situación de pseudoembarazo por la acción de las progestinas ahora el otro viene ya más extremo es crearle una pseudomenopausia y esto lo podemos lograr dando agonistas GNRH los agonistas GNRH van más allá lo que hacen es se unen al sector de la GNRH digamos que compite con el receptor pero no son capaces de generar la funcionalidad que tenía la GNRH por tanto los receptores de GNRH son cebados por este agonista pero no producen ninguna función de estímulo por tanto no hay liberación de gonadotrofinas no hay producción de estrógenos y lleva una amenorrea y atrofia endometrial así brusca la buena noticia bueno la buena noticia se puede decir esto es que el cuadro de dolor de sangrado todo mejora pero el efecto secundario más notable es que producimos una menopausia farmacológica brusca y una menopausia farmacológica que una mujer de edad fértil joven puede significar osteoporosis puede significar bochornos y alterarle su calidad de vida entonces los agonistas GNRH no es una opción de tratamiento ni siquiera a mediano o largo plazo por los efectos secundarios que tiene sin embargo se ha desarrollado esquema donde se da agonistas GNRH pero con terapia de apoyo llamado ADVAC la terapia de apoyo ADVAC consiste en darle anticonceptivos orales además pero ¿por qué? si tú estás suprimiendo la ovulación estás suprimiendo perdón estás suprimiendo la producción de gonadotrofinas que es un extremo esa dama va a estar prácticamente castrada de ovarios entonces para evitar los efectos secundarios de la menopausia farmacológica y los mochoros todo lo que implica eso al darle un anticonceptivo oral combinado le estás dando una progestina sintética y un estrógeno sintético lo suficiente para que pueda ejercer la acción estrogénica secundaria que se requiere para su función y progesterogénica también con un imitador de tal manera que minimizas la menopausia farmacológica pero claro esta opción de tratamiento es un tanto cara y bueno pues no los estudios a largo plazo no están del todo no hay mucha información entonces vamos a ver qué pasa con esto del agonista género y el apoyo el otro es el danasol un medicamento que era empleado de manera clásica hace unos 10 años atrás tanto así que se consideraba de primera línea hoy ya no se usa porque inhibe el pico del LH correcto produce una evolución crónica pero tiene mercados efectos androgénicos androgeniza brutalmente a la dama le lleva llena de insutismo de acné clitoromegalia y la verdad que también el efecto hipoestrogénico no le va muy bien así que el danasol ya se le bajó la categoría de primera línea se emplea pues a falta de como una opción y más recientemente más recientemente una muy buena acción ya a nivel de estrógenos es dar un inhibidor de la enzima aromataza recuerden que la aromataza a nivel del folículo ovárico a nivel de la granulosa es importante porque permite la conversión de la testosterona en estrógenos un hecho fisiológico importantísimo que la testosterona producida en la capa externa la teca que ingresa a la granulosa es convertida ahí en estrógeno es un principio fisiológico al darle un inhibidor de la aromataza que puede ser el etrozol o astrozol estos medicamentos bloquean la producción de estrógenos y claro esto mejora pues no mejora sustancialmente el cuadro de endometriosis pero hay que tener presente lo siguiente está basado en investigación todavía en desarrollo de más número de población y hay que ver qué pasa en los siguientes cinco años cuando con mayor evidencia científica hasta qué punto tenemos beneficios demostrados pero también los efectos secundarios y una segunda una opción complementaria siempre hay que tener en cuenta el manejo quirúrgico el tratamiento quirúrgico tiene indicaciones como por ejemplo cuando el tratamiento médico ha fallado hay una masa anexial definitivamente un endometrioma hay disfunción pélvica obstrucción vesical y es un dolor intratable entonces esto siempre como complemento complemento el manejo médico pero señores hay una cosa importantísima no podemos asegurar con la cirugía que la enfermedad se va a ir del todo la única forma de estar seguro que la enfermedad se ha ido o se está yendo es que entre menopausia así que esta dama cuando llega a los 40 50 años de edad y ya entre la menopausia bueno la enfermedad dejará de hacer su cuadro mientras tanto qué pasaría si esta mujer joven de 30 28 años de edad entonces la cirugía mejora si mejora esta solución pero hay que tener presente lo siguiente a una dama que se le hace una primera cirugía de endometriosis el 30% va a requerir una segunda cirugía a los 3 años por tanto la cirugía no es un tratamiento definitivo y lo que se postula es no quemar o no hacer drenaje de los implantes o endometriomas sino la escisión es decir retirarlo la escisión de los implantes endometriósicos en cirugía qué opciones tenemos el enfoque conservador la laparoscopía que hacemos en buena parte en los hospitales el otro ya un procedimiento más radical más radical con secuelas yo diría que es la opción luna la opción luna la opción luna viene a ser una forma de de enervación de las fibras diferentes en los ligamentos úterosacros y otro los ligamentos los ligamentos úterosacros son fulgurados son quemados y eso va a llevar a un efecto importantísimo se pierde pues no el dolor pero acá hay que tener en cuenta otro efecto secundario que también se ve en el otro más radical que es la neurodectomía presacra en la neurodectomía presacra lo que se hace es de enervar todo el plexo hipogástrico y por tanto va a llevar a una disminución del dolor correcto pero pérdida de la funcionalidad geniturinaria la sensibilidad se pierde entonces las damas pueden tener pérdida del control de la admisión pérdida del control de la defecación anhedonia pierden sensibilidad de placer o sea se ganan problemas tremendos con estas opciones quirúrgicas conservadoras y hoy por hoy son opciones pues muy radicales o extremas ¿sí? y la otra extrema de extrema de extrema y otra opción extrema de extrema de extrema es la histerectomía bueno esto ya se plantea cuando ya la dama de repente agotó toda posibilidad de embarazo este ya no va ya no ya no hay futuro reproductivo el caso es severísimo y claro de nada vale sacar el útero acá hay que sacar también los ovarios donde está produciendo los estrógenos anómalos bien ante una paciente con sospecha de endometriosis por la clínica de las 3D ¿sí? hay que enfocarlo así si el cuadro predominante es el dolor hay que entender que puede ser mínimo o es un dolor perimenopáusico ya está cerca de la regla y es mínimo parejo puede ser expectante recuerden que el dolor mínimo no significa necesariamente cirugía y si está cerca de la menopausia perimenopausia recuerden que cuando llegue la menopausia ya esta enfermedad se va a apagar así que el enfoque puede ser expectante pero si el cuadro es doloroso o es leve ¿sí? los aines o los anticonceptivos orales o las progestinas es una muy buena opción ahora si el dolor es moderado intenso recuerden que la cirugía que se me apoya muy bien la laparoscopía diagnóstica más la decisión de las lesiones y claro de nada vale que se haga la laparoscopía si no se compensa con el problema con manejo médico en el postoperatorio y si el cuadro hace recurrencia reaparece tratamiento médico listretomía ahora si el enfoque es el de infertilidad esa pareja tiene tiene problemas de infertilidad entonces lo que se tiene que plantear la laparoscopía diagnóstica quemar las lesiones en lo más posibles y fertilización in vitro está visto que estas mujeres no se van a embarazar espontáneamente es bien baja la tasa de embarazo espontáneo por tanto el enfoque de la infertilidad es fertilización in vitro probeta no hay otra opción para estas damas y eso obviamente que es caro bien hace un rato al inicio de la presentación les hablaba de la posibilidad de que tenga compromiso con neoplasia es cierto está asociado al cáncer de ovario de tipo de células endometroides epitelial endometroides células claras y el riesgo va de 1.3 a 1.9% así que una dama que tiene endometrosis tiene un potencial bajo sí pero potencial para que pueda convertirse en cáncer endometrio perdón cáncer epitelial de tipo endometroide otro aspecto importante porque habría infertilidad en esta dama no solo es por el tema de las adherencias por la destrucción anatómica funcional que afectación tubario sino que también estas damas producen ovocitos de muy mala calidad muy mala calidad segundo el endometrio uterino es muy poco receptivo y además altera la función espermática alteración de la función espermática me explico cuando el espermatozoide se inviaja por el cuello uterino acá tiene que haber el fenómeno de capacitación espermática y esto en estas damas hay un problema para que eso pueda ocurrir entonces endometrosis tiene un impacto en la infertilidad y un impacto como neoplasia asociación a neoplasia neoplasia maligna muy bien esto es lo que quería presentarle a ustedes una clase actualizada les he dado las perlas las perlas de esta entidad para que les pueda ser muy útil no solo pues este en el desarrollo de su en el desarrollo de la de la carrera sino también ya como profesional de la salud si hubiera alguna pregunta con todo gusto para absorberla para aclararla y dicho esto prepárense porque voy a grabar la asistencia de ustedes voy a pasar lista si te escucho doctor buenas noches porque se operó tres tres